Sí, sí, oye, suena bien, suena bien. Suena bien, suena bien. Suena bien, suena bien. Ay, rico, 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 rico. Oye, espérate. Viste como sonó, el featuring de Michael con Luigi Boy Dios, que rico, lo, 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 Michael Jackson me impresionó Yo no sé qué pasó, pero esto me emocionó Traigan agua que se sube el calor, traigan ron que se sube el calor Traigan whisky que se sube el calor, traigan guaro que se sube el calor Esta no te la esperabas, ¿verdad? La, la, la floreta Rico, rico, rico